¿Pues yo ya me quedo con la puta, eh? ¡Cut! ¡Joder! ¡Um! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Espérate! Creo que no, eh. ¡Me da a mí! A ver cómo hago yo esto... ¡No! 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 Pues creo que he perdido todos los recursos. Así te lo digo. ¡No! 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 ¿No? ¿No? ¡Gracias! No se puede. Tengo mis cosas. ¿Se me ha ido el internet en...? ¿Dónde tengo el chat? Que de puta madre. ¿Qué tengo que hacer para subirme? No me jodas. ¿Qué? ¿Y qué...? Esto me manda a un sitio que no puedo llegar. Entiendo. Olvidarse de matar al dragón. ¿Por qué? Insta kill. Insta kill y le hacemos una puta mierda. El dragón hace insta kill. A ver, no es un dragón como tal. Es como una lagartija grande. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Eso es lo que me estoy preguntando? Porque lo que tenemos que hacer es matarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Un momento. Un momento. sé. No sé. Seguire. No tengo miniatura. Vuelve que vayas al escala. Eso es bastante gracioso. Es como una y vea. De una Christie отсua M pseudo. Loroduras por Pad beyond. Después, cuatro endpart Diana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver... Bueno, no sé cómo solucionar esto, tío. Vamos a reiniciar... Yo...